Varias medidas preventivas se han adelantado como mecanismo de acción directa para mitigar las emergencias por avenidas torrenciales, vendavales y crecientes súbitas ocurridas en las últimas dos semanas. La cantidad de afectaciones que tuvimos por las fuertes lluvias la semana pasada del día, miércoles en la noche, son bastantes. Estuvimos problemas en el sistema de acueducto urbano, que fue una de las afectaciones más significativas, que afortunadamente ya el Consejo de Gestión del Riesgo y el equipo operativo a quien le correspondía hacer la atención a la emergencia ya mitigó la situación. Por otro lado tenemos caídas de banca de dos vías, una terciaria que es la del Chuscal y la otra secundaria que es la que comunica Borrado Caicedo. Igualmente un derrumbe, estamos trabajando en poder solucionar, ya se mitigó la situación del derrumbe, pero estamos tratando de mitigar la caída de la banca con la intervención de la vía en apoyo con la Gobernación y la Unidad de Gestión del Riesgo. También el tema que podría derivarse en un tema sanitario con la mortandad de peces en dos de las trucheras y que con el equipo de Agricultura y Corpora Base logró hacer las gestiones para la correcta disposición de los cadáveres. Contarle a la comunidad urradeña que el sistema de potabilización del agua, pues en este momento lo tenemos bajo control, sin embargo el río está presentando altas turbidades. Digamos que en condiciones normales de invierno, la mayor turbidad que se nos presenta es de 4.000 unidades en el agua. Y hoy a raíz de toda la creciente que tuvo el río Urrado, hemos recibido turbidades del agua de alrededor de 15.000 unidades de turbidad. Esto está haciendo que el sistema de potabilización sea más complejo y que efectivamente tengamos que orientar más esfuerzos técnicos, incluso a nivel de los insumos que se requieren para potabilizar el agua, tratando de garantizar un agua potable apta para el consumo humano a toda la comunidad urradeña. También manifestarle o contarle a la comunidad urradeña que nos han informado que en algunas ocasiones han percibido ese olor o sabor a tierra, contarles que a raíz de esa alta turbidad lo que ha pasado es que se han diluido alta cantidad de minerales de la tierra en el agua. Eso hace que en el tratamiento nosotros garanticemos que efectivamente sean controladas bajo los criterios de la norma, pero quedan algunas trazas que efectivamente pueden generar ese olor y ese sabor a la tierra. Quedan igual algunas recomendaciones para toda la población, porque las precipitaciones pueden continuar en las próximas semanas. Es importante que la comunidad conozca sus situaciones de riesgo en sus entornos y empezar a implementar medidas de mitigación como mantenimiento a las redes de cantarillado internas, no arrojar basura ni escombros a los afluentes o a los caños, mantener esto siempre en buenas condiciones limpios y hacer o fijar bien los techos para evitar despremenimientos cuando se presenten lluvias con vientos. Cuando se estén presentando estas emergencias, o sea, cuando se estén presentando lluvias, estar muy atentos al comportamiento de los afluentes, al cambio del agua, de los niveles de agua. Si estos mermas, inmediatamente avisar a los grupos de socorro, a las entidades municipales para hacer una atención o un monitoreo de estos afluentes. Estar atentos a las recomendaciones, a los sistemas de alerta temprana que haga la gobernación de Antioquia o el mismo municipio, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y cuando se presente, digamos, lluvias con, digamos, tormentas eléctricas, estar muy pendientes a dónde se escampa, no hacerlo en zonas boscosas o cerca de árboles para evitar cualquier incidente o emergencia de descarga eléctrica.